Con ocasión del Día Mundial de la Vida Silvestre, la CITES presentó en Ginebra la exposición de siete grandes fotógrafos del mundo que nos recuerdan el precioso legado de la naturaleza. Desde épocas milenarias, los pueblos de todas las culturas del mundo dependen de la diversidad de las plantas y animales silvestres para alimentarse, vestirse y fortalecerse espiritualmente. Imágenes que nos sirven para celebrar la belleza y variedad de los millones de plantas y animales con los que compartimos la vida.